Esto es tremendamente emocionante ver el teatro lleno para ver el teatro. Esto es una fiesta fenomenal. Estuvimos en la décimo séptima versión del Festival de Teatro y Circo de Bogotá. Un escenario asombroso. Estuvimos en diferentes estaciones teatrales y circenses en las diferentes localidades de Bogotá. Más de 70 funciones, más de 9 mil espectadores que llenaron todas las salas de teatro, más de 30 salas en las 20 localidades de la ciudad. Hemos estado recorriendo con teatro, con circo, con títeres, con teatro de calle, cada uno de los barrios y las calles de esta ciudad. Esto no termina aquí. Esto va más allá. Apenas es un festival. Tenemos muchos más. Así que usted que está interesado en toda la programación, ingrese a www.idartes.gov.co Y si quieren saber más sobre teatro y circo, pues ingresen a www.bogotateatralisircense.gov.co Porque todos los días tenemos escenarios asombrosos. No, es un privilegio vivir que es diferente.